Hacemos su participación y estamos seguros de que este webinar les será de mucha utilidad. Antes de empezar, les pido que por favor se tomen un momento para poder desactivar sus cámaras y micrófonos para no interrumpir a los participantes y poder llevar un manejo más eficiente del webinar. Gracias. La duración de esta presentación será aproximadamente de una hora y estará dividida en tres secciones. La primera de 35 minutos, donde se realizará la presentación de la información que se tiene preparada para ustedes. La segunda, que será una demo en vivo de la última innovación de Mixac que será presentada durante el webinar. Y la tercera, que será una ronda de preguntas que durará aproximadamente 10 minutos. Nosotros somos ECATEGA, la escuela de capacitación técnica y astronómica, y somos la primera escuela virtual en Latinoamérica. Contamos con un programa de webinars técnicos, gastronómicos y de diseño de cocinas y lavanderías profesionales. Aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores del día de hoy, MEPOL, mis equipos y partes online, GEMANTEC, FIL y en especial a Mixac por permitirnos llegar a todo el Perú. El día de hoy tenemos una invitada que será la encargada de dictar el webinar. Su nombre es Teresa Jauregui, a quien queremos agradecer su participación el día de hoy. Ella es gerente de operaciones de Mixac Perú y su presentación está titulada como La importancia del mantenimiento correcto en equipamiento de cocinas profesionales. Sin más que decir, Teresa, te cedo la palabra y te agradezco nuevamente. Gracias, Javi. Buenas noches con todos. Gracias a ECATEGA por permitirme un espacio dentro de su plataforma para compartir con ustedes el día de hoy este webinar que sé que es de mucha importancia también para ustedes y va a ser de mucho interés también. El día de hoy, como Javi lo mencionó, bueno, vamos a estar viendo lo que es la importancia del mantenimiento correcto en el equipamiento de cocinas profesionales. Y lo que buscamos con este webinar de hoy son los siguientes objetivos, mostrar la importancia de ese mantenimiento en la cadena productiva gastronómica, mostrar los retos de las empresas de mantenimiento y dentro de ellos, por qué no, lo que estamos viviendo actualmente, del COVID-19. Entender cómo reducir costos y tiempos muertos operativos de equipos. Y como cuarto objetivo tenemos mostrar cómo la digitalización y realidad aumentada mejoran los servicios de mantenimiento. Para el día de hoy tenemos entonces lo que es el siguiente temario, ¿no? Como punto número uno, que es el mantenimiento de equipos gastronómicos. Punto número dos, tipos de servicios y mantenimientos. Punto número tres, la secuencia correcta de un proceso de mantenimiento. Vamos a estar ahondando un poco más en ello. Punto número cuatro, retos de las empresas de mantenimiento. Y como punto número cinco, la digitalización. Cómo migrar de servicios presenciales a virtuales. Antes de comenzar, estén atentos porque vamos a estar haciendo más adelante una sección de trivia donde vamos a estarles ofreciendo un servicio gratuito. Así que estén atentos, por favor. Entonces, ¿qué es el mantenimiento de equipos gastronómicos, no? Y para poder definir esto es importante tener en cuenta cuáles son los actores claves que intervienen en un mantenimiento. Y es que cuando ustedes realizan y proyectan su restaurante, su catering, su comedor, hay actores que intervienen, ¿no? De repente pueden tener el contacto directamente con fábrica y realizar lo que es la compra de su equipamiento. También lo pueden hacer mediante distribuidores autorizados y no autorizados. También pueden conseguirlo a través de intermediarios o vendedores de equipos usados. o de empresas de servicio técnico no autorizados. Pero existe un enlace directo con la fábrica y es ahí donde intervienen las empresas de servicio técnico autorizados. Vamos a ver entonces esas empresas de servicio técnico. Ok. A esas empresas entonces se le presentan unos retos que están en todas las empresas del sector gastronómico cuando necesitan realizar mantenimiento a sus equipos. Entonces, es importante contar con un mantenimiento programado ya que es la clave para mantener los equipos en buenas condiciones, alargando su vida útil y garantizando la seguridad operacional. De esa manera, pues evitamos lo que es paradas de máquinas imprevistas. ¿Cuáles son esos retos que se presentan para las empresas? Pues es una industria informal que no cuenta con personal en planilla. Es importante también tener el contacto con fábrica y no todas ellas lo cuentan. No cuentan tampoco con procesos de importación para lo que es el tema de partes originales de fábricas. Tampoco cuentan con lo que es una logística de PAC. PAC es partes, accesorios y químicos y más que todo para hacerles llegar a sitios remotos donde no es fácil el acceso. Para eso también es un poco complicado. No cuentan con el acceso a la información de los despieses y eso viene ligado directamente al contacto con fábrica. Y las soluciones entonces que se presentan para esos retos es contar de repente con un software gemantec para llevar el registro virtual. Y esto lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Contar con capacitaciones a través de una escuela técnica, como ya lo estamos viendo ahorita, que es Ecatega. Mepol, contar con un aliado comercial que provee de partes originales de fábrica. Un personal capacitado. Ser un representante autorizado por la fábrica. Eso es lo que es ser un service partner. Contar con herramientas homologadas, instrumentos de medición calibrados, tener personal técnico en planilla. Y en estos momentos es importante lo que es tener el protocolo COVID para garantizar la calidad de servicios manteniendo la salud del personal técnico y los clientes. Y definitivamente una de las soluciones también es contar con un personal técnico que tenga una mentalidad digital orientada hacia el cliente para poder brindarles las mejores soluciones. ¿Quiénes somos entonces? Nosotros somos una empresa internacional independiente, integrada, certificada, especializada y multimarca. Mixa es una empresa que cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria gastronómica. Tenemos lo que es certificaciones en el ISO 9001-2015 y estamos en camino a obtener la 45001-2018 y la ISO 14001-2015. También somos miembros de Cefesa, la Asociación de Servicios de Equipos Comerciales para Alimentos. Tenemos lo que es Service Partner con estas marcas, Rational, Irinox, Electrolux, Firex, Moduline, WellBeat, Winterhalter, entre otras. ¿Cuáles son entonces esos principales diferenciadores del resto de las empresas de servicio técnico? Mixa es una empresa que es integrada, pues cuenta con un proceso digital, ¿ok? Es independiente, no pertenece a ningún grupo de venta de equipos. Está presente en Guatemala, lo cual nos hace una empresa internacional. Como ya le expliqué anteriormente, estamos certificados por ISO y Cefesa. Cuenta con personal técnico especialista en cocinas y lavanderías profesionales y trabajamos lo que son con diferentes marcas, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Marcas de cocinas y lavanderías. ¿Cuáles son esos sectores en los que estamos trabajando actualmente? Estamos en hoteles, restaurantes, caterings, minas, hidrocarburos, salud, educación y entretenimiento. Veamos entonces los que son los tipos de servicios y mantenimientos que están presentes. Lo que son las instalaciones, las inspecciones para poder detectar cuáles son las fallas y los problemas que pueden presentarse en los equipos. El mantenimiento programado para la detección temprana de las posibles fallas y el monitoreo constante del estado de los equipos. Vamos a ver entonces lo que es la secuencia correcta de un proceso de mantenimiento. Y es ahí cuando el cliente solicita ese tipo de servicio que necesita realizarle a sus equipos. Se envía lo que es el personal técnico a hacer la inspección e identificación de los equipos. Se le solicita a fábrica manuales y despieces de esos equipos. Esa información que nos brinda fábrica se carga en nuestro software Gmantec, lo que son los manuales y los despieces. Después de haber hecho todo eso, se realiza lo que es un análisis y se le da la mejor recomendación al cliente en cuanto al tipo de servicio a realizar. Y si se trata de un mantenimiento programado, pues se ve lo que es el tipo de frecuencia a recomendar. Nosotros trabajamos lo que es con dos tipos de servicios, lo que es la póliza de mantenimiento programado, que es un acuerdo entre ambas partes y el contrato de mantenimiento programado, que es algo ya legal firmado. Esto normalmente lo trabajamos lo que es en un periodo de un año y la frecuencia, como lo mencioné anteriormente, viene dado como una recomendación en función del tiempo de uso que le den a los equipos, la antigüedad que tienen, entre otros factores. Como punto cuatro, tenemos cuáles son esos retos de las empresas de mantenimiento que ya lo vimos presentes. Y es que se tiene que contar con un personal que está debidamente calificado, más de 120 especialistas certificados. Contamos con un staff de ingenieros colegiados y más de 2.500 equipos en contrato de mantenimiento. En estos tiempos de salud, nosotros tenemos y cuidamos de nuestro personal, de nuestros clientes, lo que es los protocolos de seguridad COVID-19. Entonces, contamos nosotros lo que es con un asesoramiento permanente de nuestro médico ocupacional. Tenemos un monitoreo diario de nuestro personal para chequear cualquier síntoma. Contamos con protocolos de bioseguridad para todas las actividades que realiza nuestro personal. Tenemos una matriz de riesgo, de identificación de peligros, de evaluación y control para el COVID-19. Realizamos constante seguimiento y control de diagnóstico de nuestro personal. También realizamos lo que son capacitaciones para la prevención del contagio. Tenemos lo que es instrumentos de calibración vigente, como los termómetros. Se realiza, obviamente, la entrega de los EPPs necesarios a nuestro personal para evitar riesgo de exposición. Y realizamos la identificación de riesgo de exposición del grupo de personas vulnerables. Como punto adicional, pues, al personal técnico se les realiza lo que es la prueba de descarte COVID cada 15 días. Adicional a todo esto que ya mencioné, como parte del plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19. ¿Cómo está conformada nuestra infraestructura? Tenemos lo que es un servicio técnico virtual, lo cual es muy importante en estos tiempos de trabajo remoto. Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Tenemos lo que es un software que nos permite tener trazabilidad historial y todo en un solo clic. Esto lo vamos a también estar revisando ahora más adelante. Contamos con lo que es la codificación QR para la identificación inmediata de los equipos. Tenemos lo que es un aliado Mepol, un aliado comercial que nos permite a nosotros tener partes originales de fábrica. Un know-how que viene de Ecatega. Ese conocimiento, esas capacitaciones se les brinda tanto al personal, no solo para clientes, sino personal también de nosotros, para que estén en constante actualización de los conocimientos. Y desde el mes de agosto aperturamos lo que es una sucursal en Trujillo para poder cubrir toda la zona norte. Y, bueno, importante como último punto, cumplimos con todos los protocolos para el COVID-19. También tenemos en nuestras sedes lo que es un almacén de PAC, partes, accesorios y químicos. Contamos con inventarios de partes y también equipos de soporte para brindar nuestros servicios. Estamos presentes también en lo que son las operaciones remotas. En Yanacocha nos encontramos desde el 2005. En Trevali realizamos la instalación de los equipos de cocina en el 2012. Y en ese mismo año iniciamos el mantenimiento de sus equipos. En Chinalco estamos desde el 2013. En Las Bambas realizamos lo que es la instalación del equipamiento de cocina en el 2013 y comenzamos el mantenimiento en el 2018. También hemos realizado las instalaciones de los equipos de cocina de La Arena, Echa Window, entre otros. Aquí les muestro lo que es parte de nuestra cartera de clientes con la que venimos trabajando ya hace algún tiempo. De repente alguno de ustedes estará por aquí. Aquí vemos entonces lo que es la digitalización y cómo migrar de servicios presenciales a virtuales. Gemantec, que es el software que vamos a ver ahora, es un software que fue desarrollado dentro de la empresa y nace hace aproximadamente cuatro años como una necesidad de pasar del reporte en físico, o ese reporte que de repente no se entiende, que se pierde, que se mancha de grasa, a un reporte digital donde el cliente puede tener en tiempo real la indicación de que el técnico está haciendo el servicio. Le llega un reporte preliminar donde puede ver que el técnico ya ejecutó el servicio. Puede tener lo que son imágenes del servicio ejecutado, entre otras cosas. Vamos ahora para que ustedes puedan ver de qué se trata este servicio y cuáles son sus beneficios. Dere, disculpa la interrupción, no se ve la imagen. Dame un momento a ver. Sigue sin verse, Tere, disculpa. Imagina gestionar rápidamente el mantenimiento del... Ok, Pati, déjame ver. Dale play, continuar, ahora ya se visualiza la primera parte, gracias. Ok. Gracias. 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 Puntech. San Context se creó para mejorar el servicio del cliente, facilitar el trabajo del técnico, para ahorrar tiempo y dinero, aumentando la efectividad del negocio. Con solo un clic puedes tener acceso a toda la información de los equipos que debes reparar Programar los trabajos de los técnicos Enviar los reportes y cerrar los tickets de servicio de manera rápida, segura y eficiente Gemantec, gestión de mantenimiento de equipos, el software del especialista Ok, entonces vamos a ver ahora lo que es los beneficios que tiene este servicio Como ya vieron en el video, Gemantec está hecho para brindar una solución rápida al cliente Y darle un mejor soporte también a todo lo que nosotros realizamos Entonces, tenemos entonces que como parte de los beneficios es seguimiento a los servicios en tiempo real Reportabilidad inmediata, manuales de despieces Pueden ahí también tener lo que son los reportes técnicos con imágenes reales Toda la información está en la nube con un solo clic También pueden contar con estadísticas, los servicios Tener trazabilidad Y lo que es el historial Esto es lo que es el Gemantec El Gemantec está para dar soporte a los clientes, a los técnicos, a todo aquel que necesite Contar con una información rápida y sin tener que estar perdiendo tiempo buscando en un file En un archivo que de repente se perdió Luego, lo que es el código QR también nace a raíz de que nosotros realizamos los servicios Y para poder tener la información de fábrica Tenemos que darle lo que es los datos de placa La marca, modelo y serie Pero muchas veces estos equipos son trasladados Se pierde la placa Se borra la información Y muchas veces no se tiene ese dato a la mano Es ahí donde nace el código QR Que nosotros cargamos toda la información En ese código que ya tenemos del historial Lo enlazamos en el Gemantec y el técnico puede tener acceso a identificar el equipo Sin tener la placa del equipo De repente a ustedes les ha pasado que nos solicitan Oye, ven, necesito que vengas a ver una mesa fría Pero es la tercera de la derecha Y nosotros tenemos que tener con precisión exacta cuál es el equipo Para poder chequear el historial Inclusive poderles dar una atención remota Pero si no tienen esa información a la mano Entonces con este código QR Que ya está pegado en una parte visible del equipo Ustedes le toman una foto Nos los hacen llegar Y podemos rápidamente acceder al historial del equipo Vamos a ver entonces lo que es un video De presentación de este código QR Y sus beneficios Innovando y siempre pensando en ofrecer un mejor servicio Presentamos el código QR Mixac Será colocado en la esquina superior del equipo Por nuestro técnico calificado Para una óptima visualización Posteriormente lo escaneará Nos permitirá conocer el estado del equipo Ver el despiece Y conocer y descargar el historial de las órdenes de trabajo del equipo Innovamos para brindar respuestas más rápidas y eficientes Listo, ahí vieron entonces lo que es el servicio que también tenemos De la identificación de los equipos mediante el código QR Y como ya les mencioné Los beneficios Parte de los beneficios que nos da a nosotros Como contar con eso Es la identificación de los equipos Una visualización de los servicios ejecutados A través del escaneo Acceso al historial de los servicios Y acceso al despiece también de los equipos Mixac comprometido con nuestros clientes Tienen los siguientes compromisos Que es continuar trabajando Bajo todas las normativas impuestas por los ministerios Mantenernos siempre a la vanguardia de la tecnología Y eso lo hemos venido desarrollando desde un inicio Lo han visto con el gemantel Lo están viendo con el QR Lo van a ver con nuestro nuevo servicio Nos interesa mucho reforzar las relaciones directas Con los clientes para atender sus nuevas necesidades Nos interesa también mejorar nuestros procesos digitales De atención y de servicio Estamos siempre pendientes de brindar constantes técnicas Para mejorar nuestros Como último compromiso tenemos Lo que es el ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes Aquí vamos a ver ahora A continuación La última innovación de tecnología Mixac siempre está trabajando En lo que es la mejora continua Y la innovación a través de la tecnología Y vamos a ver lo que es El mantenimiento gastronómico 4.0 Con realidad aumentada Les presento entonces Lo que es el MTV Mixac Técnico Virtual MTV es un servicio Que nace a raíz De estos tiempos de trabajo remoto De pandemia Donde un cliente Nos solicita a nosotros En la frontera con Perú Una atención de un correctivo Nos dice Oye necesito que venga tu técnico A instalar un repuesto Necesito mi equipo operativo Bueno nosotros le hicimos llegar Le dijimos Bueno en estos momentos No es fácil el traslado en avión Vamos a demorar tanto tiempo Este es el servicio El cliente nos dice Mira no puedo esperar Es mucho tiempo Por favor ayúdame Y nace este servicio De lo que es el MTV Mixac Técnico Virtual Es un servicio Que no requiere de ninguna aplicación Para poder hacer su uso Solo se le envía un clic Al cliente Y con un celular O tablet Y una buena conexión a internet Se puede hacer el servicio Aquí bueno Aquí están viendo Lo que es a nuestro técnico especialista Que está guiando aquí de fondo Al técnico del cliente En su equipo MTV es un servicio Orientado A solucionar servicios Urgentes Emergencias En lugares de difícil acceso Y donde los costos De enviar técnicos presenciales De verdad dificulta La gestión técnica ¿No? MTV es un gran complemento De los servicios presenciales Y con la disposición De un técnico capacitado En la operación Donde se encuentre Se puede dar una solución Completa a los clientes MTV también es un producto Escalable Porque creemos que De tener una cobertura nacional Podría elevarse A una cobertura internacional Pues se busca Que sea una herramienta Eficaz Y de fácil uso Este es un producto Que quiero aclarar Estamos presentando En estos momentos Y su lanzamiento Será para mediados De noviembre ¿Cuáles son los recursos Que tiene entonces Un técnico MixSack? Ya lo vimos Lo que es una mentalidad Digital Enfocada Al cliente Un conocimiento Que se logra A través de constantes Capacitaciones técnicas Un software De respaldo Que les permite Contar con el registro De sus servicios De manera digital Un aliado comercial Que nos brinda El acceso A lo que es Las partes originales De fábrica Y bueno En este caso Lo que es La asistencia remota A través de la realidad ¿Qué necesita un cliente Para poder acceder A este servicio? Definitivamente Contar con habilidades Digitales Una buena conexión A internet Un celular Tiene que tener un personal técnico En el sitio Para que cuente Con conocimiento Y pueda ser guiado Por nuestro especialista No necesariamente Tiene que tener conocimiento En equipos gastronómicos Debe tener herramientas Herramientas E instrumentos necesarios Para la intervención Del equipo Importante Para la seguridad Siempre Lo que es De equipo De protección personal Y aquí lo están viendo En la imagen Donde Está siendo el técnico A la asistencia Está siendo guiado De manera de asistencia remota Cuenta con su casco Tiene lo que es Sus guantes Su bata En estos casos También tiene lo que es La mascarilla Por el tema del COVID Eso también nos interesa A nosotros No se ve aquí Pero también tiene que contar Con sus botas dieléctricas Entre otros Implementos de seguridad Definitivamente Debe contar Con disposición A tiempo completo Para que pueda ser Guiado correctamente Por nuestro especialista No tiene que tener Ningún tipo de interrupción Tiene que estar Completamente concentrado En la tarea Que se le está indicando Y debe presentar Información previa Del equipo Como historial Datos del equipo Para que nuestro especialista Pueda hacer el análisis Y tener Y presentarles Un diagnóstico Más Asertivo Entonces vamos a ver Cómo es este proceso De trabajo El cliente Nos solicita Lo que es el servicio A través de cualquier medio Teléfono Correo La página web Donde sea El técnico Agenda la reunión Con el cliente Y realiza El análisis Del tipo De servicio Solicitado Para validar Si se puede Atender Vía remota El técnico Envía Lo que es El link Al cliente Igual A través De cualquier Medio Se inicia La videollamada Como les comenté No es necesario No es necesario Descargar Ningún programa Simplemente Con el link Que les envía El técnico Le dan Click Y se inicia Se inicia El servicio Nuestro especialista Efectúa Efectúa Lo que es La guía Remota Una vez Se haya dado La conformidad Nuestro técnico Llena todos Los datos Correspondientes Al reporte Termina De cerrarlo Y les llegará A ustedes Lo que es El reporte Preliminar ¿Cuáles son Los beneficios De este servicio Para ustedes Con El MTV Obtienen Una respuesta Inmediata Logrando La óptima Operatividad De sus equipos Disminuyendo Los servicios Presenciales Mejorando El conocimiento Técnico De su personal Logrando Ahorros Significativos De hasta Diez veces Menos Que un servicio Presencial Con el MTV Definitivamente Se evita Lo que es El contagio Por COVID-19 Se obtiene Una experiencia Con realidad Aumentada Y finalmente Mantenemos Las garantías De nuestros servicios Es importante Que se deje Claro Que este servicio No pretende Reemplazar La asistencia Presencial De un técnico Simplemente Es para brindar Un mejor soporte Y una intervención Mucho más rápida Que si estamos Esperando de repente Por un protocolo Si se presenta Por decir Un caso En una mina Tener que esperar El protocolo De que la persona Esté en cuarentena 15 días Suba Haga todo el proceso Eso para que Cuando al final Llegue Ante el equipo Y sea una intervención De una o dos horas De repente Es la solución Que nosotros Estamos brindando A través de este Nuevo servicio Vamos a ver Entonces Lo que es Un video Promocional De presentación De este servicio El mundo Está cambiando Nos desafiamos Para resolver Tus problemas Sabemos Tus necesidades Un nuevo servicio Sencillo Y fácil De usar Simplemente Un servicio Genial NICSAC Presenta Servicio técnico Virtual Estés donde estés Con realidad Aumentada ¿Por qué adquirir Este servicio? Respuesta Intervención Inmediata Lograr La óptima Operatividad Del equipo Reducción De servicios Presenciales En un 80% Menos viajes Menos gastos Adquisición Y mejora De conocimientos Técnicos Ahorros Significativos De hasta 10 veces Más Que un servicio Tradicional Menos riesgos Y nula probabilidad De contagio COVID-19 Atención De calidad Y experiencia Con realidad Aumentada Se mantiene En garantía Técnico Técnico Virtual Estés donde estés NICSAC Siempre innovando Bien Y como pudieron ver Entonces En el video Es un servicio Que está Orientado Para ser mucho Más preciso No se compara De repente Con lo que es Trabajar Que ya Muchos lo han hecho A través De una llamada Por WhatsApp Por Zoom Por cualquier otro Aplicativo Porque de repente Siempre se está Como que Haciendo toda La comunicación A través Del video Sí Pero no se puede Puntualizar Decir Oye Si es este El cable Es esta La tuerca Es esto No sé qué Sino que tienes Que estar Mostrando Tratando De describirlo En este caso Aquí con la realidad Aumentada Se elimina Cualquier tipo De error Es un servicio Mucho más preciso Voy a Cualquier Cualquier otro Tipo de información Que ustedes necesiten Más adelante Lo van a poder ver En nuestra página De Mixac Para que puedan Tener más detalles Vamos ahora A ver lo que es Una demo en vivo Con mi compañero Lorenzo Que le voy a dar El paso entonces Para que Pueda Podamos ver En vivo Lo que es Este servicio Lorenz Ok Tere Buenas noches Con todos Vamos a Hacer una Una demostración En vivo De este servicio Nuevo Voy a Compartirles Mi teléfono Para que La pantalla De mi teléfono Para que ustedes Puedan ver Todo el proceso Que hacemos Vamos a hacerlo Muy rápido Tere Me ayudas Con Ahí con La comunicación Voy a Generar el link Listo Listo Ok Ok De Accedo a mi cuenta, a la aplicación. Previamente a generar este link ha habido, como ya lo explicó Teresa, una conversación con el cliente. Se ha verificado el personal que va a estar del otro lado. Vamos a ver cuál es el problema que tiene el equipo y desde la aplicación vamos a crear un link para poder hacer la videollamada. Teresa, ingresa al link y haz la llamada. Desactivas el micro. Ok. Como pueden ver, me está llamando a través de la aplicación. Vamos a conectar. Listo. Entonces, Teresa está actualmente enfocando su laptop, ¿no? Y ella, este, imaginemos que es el equipo. Nosotros, yo tengo la, con la aplicación, voy a hacerle indicaciones, ¿no? Con la cual es, con mi aplicación, con el equipo, puedo yo, este, darle indicaciones con realidad aumentada. ¿No? Como pueden ver, puedo agregar mi mano a su imagen en tiempo real y le puedo dar indicaciones donde debe, no sé, indicar, marcar. Si de repente le hablo de algún, de algún cable, ¿no? Si estamos en un equipo de algún tornillo, cable, color específico, ¿no? Lo que va a poder, este, lo que se va a poder hacer una guía más precisa, ¿no? Y vamos a poder hacer una asistencia más efectiva, ¿no? Aparte de, de esta, de la realidad aumentada, en la cual yo puedo, como ustedes pueden ver, puedo, este, hacer una indicación con mi mano. También tengo las otras herramientas. A ver, vamos a ver. Como pueden ver, es el puntero, ¿no? En la cual puedo usar un puntero para hacer indicaciones. A ver. Tere, no sé si es, ¿pueden ver mi pantalla? Lorenzo, disculpa, no se ve tu mano ni un puntero. Sí, sí, voy a, voy a volver a, voy a volver a proyectar mi, mi teléfono. Gracias. 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 Ahora sí, ¿sí se ve? Ya, entonces puedo usar el puntero para hacer indicaciones tan precisas. Entonces, puedo, bueno, habíamos hablado del puntero, puedo cambiar, puedo usar otros colores. Entonces, bueno, es un tema de forma. Otro de los beneficios también que hay en esta videollamada, que bueno, es esta realidad aumentada, es que yo puedo hacer indicaciones en tiempo real. Todo lo que Teresa está mostrando, lo que está viendo en la pantalla, lo estamos viendo los dos, estamos teniendo, está escuchando las indicaciones y yo puedo ser preciso, puedo congelar la imagen, hacer indicaciones más precisas. Y con esto podemos resolver temas más rápidos. Sí, bien es cierto, he hablado bastante de los equipos Rational y muchas veces nos encontramos con cables del mismo color. Entonces, cuando hay una videollamada, muchas veces indico, por favor, verifica en el contactor el cable azul o el cable marrón. Y muchas veces hay una confusión porque el técnico que está delante del equipo, que no ha tenido mucha experiencia en un equipo Rational, viendo muchos cables, como que hay un tema de equivocación puede haber. Entonces, con este servicio, con una guía remota donde podemos hacer indicaciones precisas, vamos a resolver el equipo más rápido, algún problema, alguna situación. Aparte de ello, podemos guardar las imágenes, puedo guardar imágenes de todo lo que se está, lo que ustedes están viendo, de toda la, puedo guardar en cualquier momento alguna imagen del servicio que está realizando, de la intervención. Así también podemos hacer la grabación del video, de toda la intervención, y son esas las herramientas que se pueden usar, bueno, y que se usan en este servicio. Entonces, aparte de ello, voy a compartirles mi pantalla, voy a compartirles el reporte que llenamos, obteniendo toda la información a través de esta videollamada, llenamos nuestro reporte del Gmantec. A ver, un segundo, les comparto mi pantalla. Bueno, accedemos al Gmantec. Para el día de hoy hemos creado un reporte para poder hacer la demostración. Voy a ingresar a mi usuario. Este es el reporte que, bueno, esta es la pantalla, el usuario que tienen los técnicos que realizan, los técnicos de Mixer que usan el Gmantec, tienen esta pantalla donde pueden ver su programación. Bueno, en esta ocasión que estamos haciendo una demostración, voy a usar un reporte. A diferencia de un reporte que usan los técnicos de forma presencial, en este caso, como es virtual, tenemos un botón que dice Firma Cliente Link, que ahora lo voy a explicar cómo funciona. Bueno, paralelo al servicio, a las indicaciones y toda la guía que se hace a través de la aplicación de forma remota, en paralelo, el técnico que hace este servicio, que brinda este servicio, está llenando un reporte, como pueden ver en la pantalla. Estoy llenando la información en tiempo real. Y bueno, vamos a llenar un poco el reporte rápidamente, a modo de prueba, para que ustedes puedan verificar lo que se está explicando. Y tenemos... Vamos a almacenar esta foto. Entonces, el técnico pide toda la información a través de esta videollamada, ¿no? Para cerciorar el estado del equipo, ¿no? Podemos pedir, en este caso, hemos tomado el reporte de un abatidor Irinox, ¿no? Y vamos a almacenar toda esta información que nos solicita el reporte. Vamos a solicitarlo al técnico que está delante del equipo. Vamos a hacerle indicaciones de cómo realizar. De repente, por ahí tenga alguna duda, se le explica cómo se realiza, de repente, dónde debe tomar la medida de los parámetros. Esos datos registrados, como habíamos visto en la aplicación, se pueden guardar como fotos, ¿no? Y asimismo, esa información queda guardada acá, porque nosotros vamos llenando esta información. Ya sea tensión, presiones, consumo de amperaje. Luego vamos a marcar las tareas que se están realizando también. Si se requiere algún repuesto, algún componente que esté dañado y se solicita, se va a hacer uso del despiece. Se va a agregar el repuesto con igual una foto. Como vieron, adquirir las fotos de forma remota es muy sencillo también. A través de la videollamada se puede almacenar esas fotos para el requerimiento. Vamos a poner, en este caso, como estamos haciendo una prueba, vamos a poner el test. Prueba, prueba, en conclusiones, recomendaciones. Claro, en lo real sería poner unas conclusiones finales, unas recomendaciones, para que el cliente tenga toda esta información también en su reporte. Entonces, hemos llenado, esta de acá es la parte, de repente, la parte que se hace de forma virtual, ¿no? Donde en forma presencial el cliente lo que hace es firmar en nuestro teléfono cuando presentamos el reporte. Y en este caso, como es de forma virtual, yo voy a guardar mi firma, ¿no? Guardo mi firma y la información del cliente, ¿no? Como pueden ver, falta la conformidad, falta la firma del cliente, los datos del cliente. Todos estos datos y la firma los llena la persona que está del otro lado, ¿no? Entonces, para ello, se ha creado este link. Lo voy a poner en el grupo, bueno, en el chat del Teams. Si desean acceder, van a poder ingresar y ver lo que he llenado. Van a poder acceder a el reporte que estamos viendo. No sé si, Teresa, si tú puedes ingresar y proyectar este link para que podamos ver cómo se ve el reporte y agregas la firma. Ok, Lauren, voy. Podemos, de repente, para no demorar más tiempo, voy a poner el link, ¿no? O si desean, cualquiera de los participantes puede acceder al link, van a tener, van a ingresar directamente al reporte, ¿no? Como pueden ver, esta es la vista del técnico que llena la información y este es el reporte que pueden ver ustedes, ¿no? Desde, accediendo desde el link, ¿no? Donde van a poder ver toda la información que he puesto, ¿no? Hemos puesto en conclusiones, recomendaciones, solo pusimos test, ¿no? Y en conformidad de servicio, como pueden ver, falta la firma del cliente, ¿no? Entonces, estoy simulando también que yo voy a ser el cliente donde voy a llenar datos, ¿no? Pongo nombre, vamos a poner que es Teresa. Entonces, ponemos algunos datos, almacenamos la firma de conformidad, después de poder, puedes ver todos los parámetros, todos los datos que hemos llenado, ¿no? Se le da la conformidad, a ver, se le da la conformidad del servicio y se guarda la conformidad. Entonces, una vez que hemos llenado, ya tenemos la información, todo está listo. Entonces, lo que procede es afirmar, haya culminado el reporte y cerrar la orden de trabajo. Bueno, este es parte del, todo el proceso que se realiza en la intervención virtual, ¿no? Como pudieron ver, enfocando más a la parte de la aplicación, de la realidad aumentada. Ya creo, Teresa, sería todo por mi parte. Sí, Laura, muchísimas gracias. Voy a compartir ahora entonces yo pantalla. Gracias. Listo. Bueno, ahí vieron entonces lo que es la realidad aumentada en conjunto con el reporte técnico virtual, lo cual hace que todo el proceso totalmente sea digital. Gracias, Loren, por tu apoyo. Entonces, vamos a ver lo que es ahora el siguiente y último punto, la pregunta, ¿no? Vamos a ver si estuvieron atentos. ¿Cuáles son los actores claves en un mantenimiento? Y ahí, en este código QR pueden escanearlo para poder dar su respuesta. Vamos a estar entonces dando lo que es un servicio de inspección a través del MTV gratuito. Y comenzamos. Solo agregar que también pueden encontrar en el chat un link para poder acceder a la trivia. ¡Gracias! 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 Y ya está. Y se acabó. A ver, muy bien. ¿Quién tenemos por ahí? A ver, en un momento nos van a pasar el resultado, Tere. El equipo de Catega está buscando al ganador. Listo, Javi. Te doy el paso entonces. Listo. Entonces, bueno, nada. Anunciaremos al ganador probablemente ya cuando estemos en la ronda final de preguntas. Mientras tanto, agradecerte, Teresa, por tu presentación. Realmente súper interesante y valiosa. Toda la información que nos has brindado. Y estoy seguro de que todos los participantes de alguna u otra manera la van a poder aprovechar. Sabemos que Mixac es una empresa con una gran trayectoria, pero que además se preocupa siempre por innovar. Y definitivamente el técnico virtual con realidad aumentada es una muestra de ello. El fin es siempre poder brindar el mejor servicio, el más completo y de la manera más eficiente para el cliente. Así que antes de pasar a la ronda final de preguntas, por favor, quería nuevamente agradecer a nuestros sponsors del día de hoy. Bueno, obviamente a Mixac Latam y también a mis equipos y partes online que cuenta con partes, accesorios y químicos con los mejores precios. Los invito a ver un breve video que resume la experiencia al visitar la página web de mis equipos y partes online y lo rápido y fácil que es encontrar y adquirir lo que necesitas. ¡Gracias! Perfecto, gracias. Recuerden que para más webinars como este pueden visitar nuestras redes sociales o dirigirse directamente a nuestra página web www.ecatega.com para encontrar mayor información y la programación de todos los webinars que tenemos para ustedes. Se vienen webinars con temas muy interesantes e invitados que compartirán sus experiencias y conocimientos con nosotros, así que manténganse conectados con Ecatega. Ahora sí, pasamos a una rápida ronda de preguntas final. Listo. Javi, ya tenemos entonces lo que es el ganador del servicio, Joseph Gilbonio. Es el ganador del servicio del MTV para la inspección de su equipo gratuito. Esto lo vamos a estar entonces coordinando y comunicándonos contigo, Joseph, para poder ejecutar el servicio, bueno, más adelante. Muchísimas gracias a ustedes por participar en esta trivia. Perfecto. Tere, yo voy a revisar si quieres el chat para ver si hay alguna pregunta, pero invitamos a los participantes también que si quieren, de manera ordenada, pueden abrir sus micros para hacer las preguntas directamente, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, para más información lo pueden buscar entonces, todo lo que es este nuevo servicio que les brinda Mixa del MTV en nuestra página web. Lo vamos a estar lanzando para mediados de noviembre y ahí mismo van a poder conseguir también todos los detalles de esto. Perfecto. Bueno, por el chat no encuentro ninguna pregunta. Nuevamente, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechen que está Tere acá que podrá resolver cualquier duda que puedan tener. Nuevamente, quiero agradecer a Ecatega por su espacio en esta plataforma para poder llegar a ustedes con todo esto que siempre estamos preparando dentro de la empresa. Mixa es una empresa. Mixa es una empresa que se destaca siempre por la innovación, por la mejora continua, ¿no? Y de verdad que ha sido un placer en todo este tiempo que llevo en la empresa poder ver el crecimiento y la cercanía de lo que es el desarrollo de los procesos de manera interna y externa para los clientes, siempre a través de la tecnología. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, bueno, aquí estoy. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, más que todo agradecerte por esta capacitación, ¿no? Que para mí es muy importante, ¿no? Y en forma general es importante, ¿no? Porque no solamente es tener el equipo operativo o los equipos operativos, ¿no? Sino también garantizar la seguridad de los colaboradores al momento de manipular los equipos, ¿no? Y no solamente de los equipos, sino también de la infraestructura o la estructura donde están ubicados esos equipos, ¿no? Solamente como aporte, el 7 de septiembre del 2018 se aprobó la resolución ministerial 822-2018, ¿no? En la cual te leo, ¿no? Que dice textualmente, ¿no? Los equipos de frío deben tener un programa de mantenimiento preventivo y limpieza que asegures su adecuado funcionamiento, ¿no? Si bien habla de equipos de frío, pues en forma general, ¿no? Y el que no hace mantenimiento preventivo a sus equipos en los restaurantes lo que está haciendo es incumplir la norma sanitaria, ¿no? Y no solamente incumplir la norma sanitaria, ¿no? Sino que tampoco no garantiza la inoculidad de los alimentos que actualmente por el COVID es muy importante, ¿no? Entonces, el tema es que ha tocado, ojalá tomen conciencia todo lo que veo que hay 53 participantes, que de hecho que ellos están trabajando en restaurantes, hoteles, algunos son chefs, algunos son gerentes, ¿no? Pero siempre es bueno recalcar que si compran equipos, quieren que estos equipos les duren y evitar accidentes, más que todo a sus colaboradores, como digo, es importante hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? Gracias, ¿ah? Gracias. Gracias a ti por tu participación, Carlos. Bueno, aquí veo entonces una pregunta en el chat y es que ¿con qué marcas comienza el MTV? Bueno, vamos a comenzar básicamente con lo que es Rational e E-Linux, ¿ok? Para dar soporte, ya que somos especialistas y service partner de esas marcas. Muchas gracias a Gustavo por su pregunta. El programa es un software, ¿ok? Lo estamos trabajando con un proveedor. Ese es un software que nosotros tenemos también desarrollando aquí en la empresa por ahora. No tiene, no se vende, ¿no? Lo que estamos dando es la asesoría con nuestros especialistas técnicos. Esa es la pregunta de Enrique. Listo. Dayton nos pregunta, ¿quiénes autorizan y definen las competencias del técnico que intervendrá los equipos en el lugar? Nosotros definitivamente autorizamos y definimos cuáles son. ¿Qué pasa? Nosotros, para nuestros clientes que presentan contrato con nosotros, tenemos un historial del personal técnico con el que trabajamos, de los clientes, los tenemos registrados en nuestra base de datos, sabemos su experiencia, su hoja de vida. Para el caso de clientes nuevos, nosotros les vamos a pedir la información del personal que va a intervenir su CV para poder validar sus habilidades técnicas y de esa manera brindarle un servicio correcto bajo todas las normas de seguridad que corresponden, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta, Dayton. Listo, chicos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia el día de hoy, por su tiempo en estos momentos. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias a Ecatega por su espacio en su plataforma y a todos ustedes. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a todos los participantes. Nos reencontramos en un siguiente webinar. Que tengan buenas noches. Dale, buenas noches para todos.